Con esta sesión del seminario, agradecemos a los que están aquí presentes. En esta sesión, a ver, la presentación se pone en esta laptop. Gracias. 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 Y nos acompaña también Erika Ceballos de la Clínica Jurídica. ¿Sí? Muchísimas gracias. Yo les voy a avisar cuando pasen la más importante. Bueno, con ahora, con también un 10 minutos de preguntas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El caso que nos ocupa hoy es un caso muy relevante de litigio estratégico. El amparo que promovieron organizaciones de la sociedad civil de personas con discapacidad que defienden sus derechos humanos, así como personas con discapacidad por una demanda de un paro en contra de la ley del autismo, que es su contenido contrario a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Los temas específicos de por qué consideramos que la ley del autismo expedida el 30 de abril de este año es inconstitucional, lo desarrollaremos eventualmente en Guadalupe Barrena y Erika. Yo lo que voy a exponer ahorita es, quiero desarrollar...